Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Te perdono porque sé que pago mi maldad de ayer Y siempre fui llevado, llevado por la mamá Es por eso que te quiero tanto Más dirás a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevado por la mamá Es por eso que te quiero tanto Más dirás a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y qué más da si tu cariño no es sincero Miénteme más que me hace tu maldad feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz